Hola amigos de las cobayas, aquí me pilláis con un grupito de enanas, cobayitas de tres meses, para explicaros las diferencias entre unas y otras. Este grupo de cobayas es de pelo corto, las cobayas básicamente se dividen en cobayas de pelo corto y cobayas de pelo largo. Y dentro de las cobayas de pelo corto tenemos también una gran variedad de tonalidades que ahora entraré a detallaros. Si queréis empezamos por la de mi derecha, vamos a ver si nos estamos todas quietas, la cobaya tricolor. Es muy sencillo, se llama tricolor porque tiene tres colores, en este caso marrón, blanco y un parche en la orejita de color negro. Bien, seguimos a continuación por la más pequeña de todas las cobayas de pelo corto, fijaros que miniatura con tres meses. Una maravilla, se llama cobaya holandesa. Y lo mismo que el conejo holandés, es una cobaya a la que la cruza una gran franja blanca. Fijáis ahí, y si además es más chiquitita que el resto. Y preguntaréis, más pequeña, ¿cuál es el tamaño normal de una cobaya? El tamaño normal de una cobaya adulta depende de si es macho o es hembra. Normalmente las hembras, peso adulto está entre 800 gramos y 1,2 kg. Mientras que los machos van de 1 kg, incluso hasta 1,5 kg los más grandes. Eso siempre y cuando no estén gordos, porque si se ponen gordos todavía podemos llegar incluso a superar esos pesos. Muy bien, vamos a seguir por la Himalaya. Pelo corto y color Himalaya. La Himalaya es una cobayita fundamentalmente blanca o tostada, con los ojitos rojos y con la punta de las extremidades de su cuerpo en color negro. La punta de las extremidades, estamos hablando de orejas, patas, punta del hocico y patitas de atrás, manos y patitas de atrás. Y terminamos con la dálmata, que es como en perro, una cobaya jaspeada, con el fondo blanco normalmente y jaspeada en marrón o en negro. Muy bien, pues veáis ahí, aunque todas parecen muy parecidas, hay colores muy distintos entre ellas. Pero eso sí, todas englobadas dentro del grupo de cobayas de pelo corto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!